Buenas noches, mi buen. Buenas noches, Phyllis. Hola, buenas noches, Roger. Buenas noches, Karen. Buenas noches, licenciado. Bienvenido, Phyllis, a esto que se llama Gary's Mod con el mactrio. Bueno, en cuanto, Phyllis, esta noche vas a presenciar, güey, vas a vivir una sensación única en tu vida, güey, y astral en la cual tú vas a decir, wow, se repita. Queremos sentir cosquillitas que nunca has sentido. ¿Te acuerdas de mí, Phyllis? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Tú te acuerdas de mí, Phyllis? Claro. ¿Sí? ¿Hola? Hola, un gusto. Estoy muy bien. No, no. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué dicen eso? Claro que no. Lo peor de eso es que él te lo hace sentir, güey. Claro que no. Y luego te tienen directas por TikTok. Ah, aparte, güey. Siempre hace lo mismo. Claro que no. Oye, pero yo no tengo ese servidor como mi uno. Sí te suscribiste a los addons. Ajá, solo que me mandaste a me suscribir. Ok, feliz a todos, va. Ok, ahora en el Gary's Mod vete a opciones. En el Gary's Mod ¿Qué? Ajá. En donde dice legal, agarro así, así chiquita. Ay, no, no, no. Así no estoy haciendo. Pinche mierdita. No, ma. No, pinche mierdita, güey. Gays. Gays. Aguichas, aguas, por favor. Nada, güey. Baby, ¿cómo estás, baby? Hola, ¿cómo andas? ¿Bien tú, güey? Oigan, alguien aquí tiene contrato de Twitch. He visto muchos TikToks de eso. ¿Alguien aquí le pagan? ¿Y cuánto? Pura verga. Quackity, que conoce al CEO, no tiene, güey. No mames. Así es cierta la verga. Quackity, que platicó con el mismo don. No tiene, güey. Ya le he pedido, güey. Me dice, me dice... Oh, my God. No, 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 no. Ey, señor, un contrato. Oh, sorry, sorry. Una monedita para el chuerk. 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 ¿Qué es esto? Hola, verga. ¿Y cuál eres? Ah, no estás. Oh, la casa de los... ¡Ay, Homero! ¡Ay, Homero! ¡Ay, Homero! ¡Ay, Homero, ay, Homero! No estás en mi barco, lombardo. Ay, ya no. Homero. ¡Ja, ja, ja! No puedes entrar, Philly. No puedes ver esto, Philly. ¡Ah, la verga! ¡Ay! Me largo, me largo. Me voy, me voy. ¡Espérenme, espérenme! ¡Ena broma! Buenas Buenas ¿Cómo estás, mi bebé? Bien, ¿y tú? Esto me mataron, güey Ah, ¿tú eras malo? Es que ten cuidado, sí Pero tienes que tener cuidado porque la gente es de gatillo fácil Sí ¡Ey! Comandito, a ver, inocente al revés T-N-E-C-O-N-N-I ¿Ya viste? ¿Y tú, Phyllis? T-N-E-C-O-N-N-I Ay, ay, no lo dije, lo dije, no le piqué, no le piqué T-N-E-C-O-N-N-I ¡Perdón, no le piqué, pendejo, no le piqué, pendejo! No soy, no soy Soy inocente, soy inocente T-N-E-C-O-N-I Escucha esto, güey Escucha esto, güey Lo que puedes hacer, güey Es que te maten, güey Hay un letreo, un Ren Huye ¡Ah, la verga! ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron? Investigo, investigo, investigo ¿Quién empezó a investigar? Homero Simpson En la cuarta temporada de episodio 27 Pinche, pinche Mr. Dean ¡Ya, cabrón! ¡Ea, la verga! ¡Cálmese, cálmese! Voy a checar si era bueno ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Eh, no! Yo disparé porque no se va a disparar a la noche ¿Si era malo? ¡Me serviré a malo! Yo no he disparado ninguna bala, eh ¡Es Aldo, es Aldo! ¿Pilis, eres tú? No, pero pues ¿por qué está disparando a ella? ¿Eres a Pati? ¡Ey, Aldo! ¡Es Aldo el malo! ¡Yo lo maté! ¿A Aldo? ¿Y si era malo? ¡A la E, a la E, a la E! ¡Ah, era inocente! ¡Era inocente! A ver, hijos de su pinche madre A ver, ¿y Quackity? A ver, a ver, a ver ¿Y Quackity? ¡No, pero estoy muy junto! ¿Quackity? Aquí está Ren, Philis y Patty ¡Ah, entonces mató a uno! ¿Quién está aquí dentro? ¿Quién está aquí dentro? ¿Quién es el hijo de su puta madre? No, 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 Roger es el... Están invocando algo arriba, güey ¡A ver, vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¿Halo? ¿Por qué se oye el Halo? ¿Dónde está el Halo? ¡Más de la casa! ¿Por qué no tenemos que creerte que tú eres inocente? A ver, ¿por qué? ¡Mierda, Roger! ¿Eres tú? ¡Quedan dos hijos de su puta madre! ¡Mátense entre ustedes! ¡Puesede ser, güey! ¡Pues emo! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Meoo! ¡A la verga, adiós! ¡Baja, Aldo! Ok ¿Pero eres malo? ¡Putísima, santísima verga! Ok, comandito, ¿estás de acuerdo? ¡Está en el faro, en el faro! ¡Está en el faro, en el faro! ¡Yo no soy, verga! ¡Yo no soy! ¡No, no, es Mises! ¡Mises! ¿Pero de qué están hablando? No, o sea, Mises... Sí, son esos dos güeyes ¡Tienes sniper! ¡Tienes sniper! ¡Ten cuidado! ¡Royer, no, güey! ¡Royer, ya! ¡Oh, miren! ¡Ah! Se murió Se murió Estamos juntos en esto, ¿no? Sí, 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 sí Obviamente sí ¡Eh, puta! ¡Tienes granada! ¡Uy! ¡Tienes granada, güey! ¡Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo! ¡Tranquilo! ¡Nos vemos en el infierno, culera! Son ellos ¿Cómo se cumple el noche? ¿Cómo se cumple el noche? ¿Cuál es el noche? Con la C, con la C, con la C ¿El sándwich, el sándwich o cuál es? ¿El sándwich? ¿El sándwich o cuál es? Sí, el sándwich, el sándwich ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? ¿Pero cómo voy a seguir vivo, cabrón? ¡Yo soy detective! ¡Si quieren vida, les voy! ¡Ah, mira! ¡Sí, eran ellos dos! ¡Me cago en la mano! Usted me descalabraron con algo, güey ¿Por qué no se avienta la granada? ¿Qué pedo, güey? A mí me gusta estar aquí arriba porque desde aquí arriba tiras caca y nadie se da cuenta ¡Ay, ahorita vente una granada sin querer! ¡No, espérame, merga! Ustedes le van a creer al pendejo del alojeo, míranos, míranos La neta, no, no confío ¡Hay que jugar, hay que jugar aquí una cascarita en cuarto, compadre! ¡Primo! ¡Sí, vamos a jugar, primo! ¡Ah, se viene un carro, güey! ¡Jue la verga, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ese murió el mono! ¡Jueguen en la banqueta, jueguen en la banqueta! ¡Jueguen en la banqueta, aquí abajo! ¡Me estoy yendo por la banqueta, hombre! ¡Estoy yendo por la banqueta, pinche perro! ¡No! ¡No! ¡Me lo mataron, güey! ¡Me lo mataron! ¡No! ¡No! ¡Me lo mataron! No, no era Y Ren tampoco Bueno, mi hijo me dijo que lo matara Pero pensó que si era Y se me estaba vengando de Ren Ahí está Ah, sí, sí me veo, ¿verdad, Filip? Sí, te ves Un chango Ok, ok Yo soy detective, Filip Dime por qué no serías tú Eh... Pues porque... No Ya te hubiera matado Lo que estabas bullado, güey Tienes razón, tienes razón Vamos Yo creo que ya cualquiera que veamos es, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Algún culero está por aquí? Se le va a poder una escopeta, güey Yo siento que por... Aquí escuché balazos, güey Siento que puede estar aquí, ¿eh? Mira Oh, Roger Hey, 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 Roger Calmate, por favor El diálogo, el diálogo, el diálogo El diálogo, el diálogo Ey, calmate, por favor Calmate Sobrevive, Phil ¡Vamos! Que descansen, güey Descansen, buenas noches ¡Suscríbete, güey! ¡Te portan buenas! Adiós, buenas noches ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas noches!